reunirse con algunos sectores y se reunió con el sector universitario el día martes y en esa reunión pidieron que por favor le diéramos 90 días a Nicolás Maduro para un plan y mucha gente que milita del sector chavista se paró y le dio a ver a mi compañero Nicolás Maduro no es chave, los que apoyan siempre que son chavistas el sector que hay que tomarlo en cuenta pues tiene su posición y nosotros no tenemos confianza ni credibilidad en Nicolás Maduro por lo cual nuestra acción va a ser en la calle y esa acción en la calle se manifestó el día de ayer porque que querían hacer gobierno, con esa reunión del día martes ayer salía el show y trataron de parar porque hicieron ayer mientras que los trabajadores estábamos en la calle aquí en Caracas los jubilados y pensionados en la CTV y los compañeros de la avenida Libertador estaban los compañeros eléctricos y telefonistas nosotros los investigadores de CICI y tecnología estamos en alto de Sarteneja, en Maruta, arriba protestando porque nos eliminaron nuestros beneficios como la prima complementaria y no solamente sino todos los entes acrílicos del ministerio universitario y bueno, ellos empezaron a repartir comida y con todo que repartieron comida hicieron operativo en los ministerios ayer la gente salió a la calle a protestar ¿qué? a protestar que un gobierno quiere eliminarte estos beneficios que van contrarios a los convenios colectivos y lo más grave aún es una desfachatez de este gobierno que siendo intervenido yo lo dije desde tu vaso aquí la vez pasada siendo intervenido tenemos tres magistrados nombrados y figuramentados por la Haya o sea, este es un caso de la OIT que no se le ha hecho mucha publicidad y le está explotando por detrás es como si tú tuvieses un dedito infectado y viene una cangrena de abajo para arriba porque va a terminar este evento posiblemente nosotros estando aquí en Venezuela con una denuncia en el tribunal de la Haya y cuestionado a este gobierno y no hay salida para el gobierno porque lo está cometiendo mal además que acaba de violar flagrantemente los tres convenios que están siendo supervisados por los magistrados el 26 que es fijación de salario mínimo el 87 que es la libertad y la autonomía sindical porque me está violando mi libertad sindical y me está violando mi autonomía sindical porque me está inclusive atacando con los cuerpos parapoliciales cuando yo estoy protestando y tercero el gobierno tripartista yo te voy a dar un ejemplo por ejemplo ayer yo estaba en la manifestación éramos 40 investigadores llegó un ciudadano de la guardia un primer teniente tomó nota, se fue bueno, terminamos a la hora y media, subimos y después ellos llegaron con un comando, con capuchas con un poco de rifle y tal y bueno, yo la primera vez que iba el teniente el primer teniente dijo mira, ¿cuánto ganas tú? y el tipo no me supo responder bueno, si tú no sabías yo tampoco lo sabía ayer ahora yo gano menos seguramente a ti también te quitaron las primas y los tabuladores militares también es otro tema esto es un tema esto es un tema esto es un tema que nos afecta absolutamente todo esto es un tema que no tiene color político esto es un tema que el gobierno rebanó tus beneficios una lucha esto es un tema que está basado en la violación de la ley esto es un tema y por eso es que el gobierno no lo puede controlar porque esto es un tema que no tiene pasión y color partidista y es un tema en el cual